¡Hey! ¿Qué tal? Soy Michelle Bascuri y en este vídeo les voy a enseñar cómo es que aproveché una oferta de un mueble que compré por el Market en Facebook y se lo voy a enseñar. Les voy a dejar por aquí también la foto de cómo estaba antes. Yo ya le quité algunas calcomanías y me gusta mucho, mucho para este espacio que tenemos por aquí. Aquí está el escritorio que hice y de este lado va a quedar el librero, pero lo vamos a transformar porque como es de colores, pues no le queda al cuarto. Entonces vamos a estarlo pintando más o menos de este colorcito, que es como un color cremita casi blanco, casi, casi como el de la pared. Muy similar a los cajoncitos de esto para que se vea algo a juego. Y aquí en medio vamos a poner una plantita para que se vea mucho más relajado, más cálido. Y ya saben que me encantan las plantas porque le dan mucha vida a los espacios. Por aquí vamos a empezar a levantar un poquito el cuarto. Tenemos un cargador, tengo aquí unas promociones de unas pizzas de aquí de mi ciudad que están súper buenas y me vendieron una cuponera. Así es que como voy a estar trabajando el día de hoy, yo creo que no me va a dar tiempo de hacer la comida o la cena y al rato pediremos una pizza. Es el día trampa. Me voy a poner a levantar un poquito el cuarto. Así está todo desordenado y vamos a arreglarlo porque también me voy a poner a pintar esos cajoncitos que están allá y van a ver qué bonitos van a quedar todo a juego. Ya saben que el ruido visual, híjole, es una de las cosas que me pone un poco de nervios. Tengo algunas cositas todas desordenadas por acá. Estaba ocupando este nivelador, pues para ver si había que ponerle alguna calcita al mueble o algo así. Pero ya está. Me voy a poner a quitarle todos los cajoncitos para que llevarlos allá afuera. El día de hoy es un día soleado, así es que voy a aprovechar para pintar todos los cajoncitos y también quitarle las agarraderas, pintarlas de dorado para que todo vaya a juego con lo demás, con el escritorio que ya tengo acá y acompáñame en el proceso. Estuve intentando de muchas maneras zafarle los cajones, desarmándolos o así, pero no se pudo. Me rindo. Los voy a dejar ahí y sobre el mueble los voy a ir pintando. Mientras me voy a poner a levantar el cuarto porque ya se me hizo un poquito tarde. Vamos a atender la cama. A terminar de levantar todo el reguero y después me puse a lavar las jaladeras porque la verdad es que están muy sucias. Lo hice con agüita y jabón nada más porque tenían que estar bien limpias antes de que las pudiera pintar. Así es que órale, a darle con el cepillo para quitarle todo el cochinero. Y como no todo el día es chamba, nos damos unos ratitos libres para desestresarnos y entretenernos un ratito. Quiero contarles que para quitarles todo el resto de las pegatinas que tenían los cajones, tuve que utilizar unas lijas muy suavecitas para retirar el resto del pegamento viejo que ya tenían, sin maltratar la madera y el acabado que tenían tan lisito. De esta manera, al poner la primera y la segunda capa, con mucho cuidado iba a quedar la superficie completamente lisa y sin marcas. Utilicé una pintura de la marca Ver que la verdad ya había ocupado para otros muebles de mi casa y me gusta mucho. Es una pintura 100% acrílica, de muy buena calidad, no se desprende fácilmente y también me gusta mucho porque cubre casi a la primera. La verdad es que los colores que tenía el librero eran muy intensos, por eso me decidí a ponerle dos capas para que se viera súper parejito el acabado y aún así al final van a ver que necesita a veces el detalle, si te queda por ahí algún huequito o alguna partecita sin pintar. Para hacerle un contraste, un detalle bonito al librero y que no se viera completamente blancos todos los cajones y muy monótono, decidí ocupar también este color que lo tengo en algunas de mis paredes y también me parece que se lo puse a las sillas de mi comedor. Para pintar todos los cajones y que la superficie se viera así de bonita, utilicé esta esponjita que le da un acabado muy parejito a las superficies. Voy a pintar estos dos cajoncitos y probablemente uno también del otro lado. Y es así como va quedando, a esta hora de la noche yo ya me siento muy cansada, pero así es como está quedando y díganme qué les parece. Así es como quedaron las jaladeras, las pinté con un esmalte para múltiples superficies, entre ellas los metales y me gustó mucho cómo combinó con el color madera, el color huesito y este color tan elegante que me encanta, yo estoy enamorada de este color que se llama Infair Estate. También es de la línea Verde y díganme si no es precioso este color. Y este es el lindo, delicado y hermoso resultado. Me encantan estos colores, cómo hace contraste el color madera claro con los colores hueso y también este arena que me tiene fascinada. Cómo hace ese contraste con las jaladeras en color dorado, me parece que se ve súper elegante y recuerden que siempre los colores neutros van a ser un acierto en la decoración para el hogar, porque son colores atemporales y nunca van a pasar de moda. Así es que si estás pensando utilizar alguno de estos colores para tu hogar, no lo dudes dos veces. Los colores claros son ideales para ambientes pequeños, ya que te hacen una atmósfera mucho más luminosa y más amplia. Recuerda que los colores neutros con un bajo contraste entre ellos siempre van a ser sinónimo de elegancia. Si te gusta el color te recomiendo que lo agregues en cojines, artículos de decoración, pero no más de un 10% de tu espacio en total. Ya me toca ordenar los cajones y voy a estar poniendo estos pañalitos aquí bien ordenaditos y no sin antes haber limpiado muy bien y desinfectado cada uno de los cajoncitos y espacios de este mueblecito, porque les recuerdo que yo lo agarré de segunda mano. Voy a estar metiendo aquí unos pañalitos desechables también, porque también los ocupamos. Y así es como va quedando nuestro hogar ya levantadito. Recuerden que el tema de desorden es tan importante que tiene una gran capacidad para cambiar nuestro ánimo durante el día. Entre más rápido te acostumbres a tener hábitos de limpieza y orden, más fácil se te va a hacer día con día mantenerlo. Te confieso que personalmente no tengo todos los días mi casa impecable y súper levantadita. Hay muchos días en que no me da tiempo de hacerlo todo y no me culpo por ello. Pero cada día hago lo mejor de mí y eso es lo importante. Dime si te gustó este video, suscríbete y también compártelo. Bye.